Hoy vamos a realizar esta hermosa blusita corta o crock top que está aquí. Yo te voy a dejar el diseño para que veas el paso a paso de esta hermosa blusa. La talla que yo voy a realizar es una talla M y de allí ustedes pueden escalarse, lo quieren trabajar por talla. También recuerden que el material es importante, lo pueden trabajar de algún otro material en tejido plano o en tela estrecha. Así que no te voy a contar más y vamos a empezar con este tutorial sin antes decirte que si te han servido de mucho cada uno de estos videos puedes suscribirte a nuestro canal. Empezamos por una línea de inicio escuadrando el papel que vamos a utilizar y luego vamos a colocar la medida de la sisa. Aquí en esta medida voy a colocar 21 centímetros y voy a colocar un talle posterior de 40 centímetros. Voy a realizar en la medida M. escuadramos bien hacia allá y de igual manera escuadramos muy bien hacia la parte de allá. Como estas por lo general estas clases de top son utilizadas, bueno en este caso lo utilizamos con una anodación, vamos a colocar lo que es el busto, 24 centímetros, busto 24 centímetros y cintura vamos a ubicar la cintura que es 19 centímetros en este paso. Como estamos utilizando prácticamente lo que es telas alicradas, esto es para una talla mediana y lo hacemos de esta forma, así, ahí está. Esto va en esta partecita, ahora en la parte de aquí abajo vamos a ubicar 5 centímetros que eso va a determinar lo que es la parte del escote, ¿no? De aquí a acá vamos a marcar el ancho que nosotros vamos a querer, yo lo voy a dejar aproximadamente de 10 centímetros de ancho y voy a realizar con una regla, aquí puede ser una regla de forma recta y voy a ubicar justamente aquí, de esta manera, ¿no? Busto 24 y cintura 19 en esta parte de aquí. Esto debe de quedar así ya que en esta partecita hacia acá yo le voy a aumentar las tiras que vamos a realizar para el nudo o el moño que lleva en la parte de atrás. En esta parte voy a llevar una línea hacia la parte de arriba, esto va a determinar cuál es la cantidad exacta que yo voy a tener lo que es la parte del tirante o la tira, ¿no? Aquí tiene 24 centímetros, a esos 24 le voy a restar 2 y me quedaría en 22, entonces coloco en esta parte tiras 22 centímetros, eso es para saber la medida exacta de la cual yo voy a ubicar la parte de la tira. Esta es la parte posterior. Busto, ya saben que aquí el largo de talla utilicé 40 centímetros, en esta parte bajé 5 centímetros y aquí esta distancia dejamos 10 centímetros. Así es como nos queda exactamente nuestro patrón. Ahora vamos a continuar con lo que le voy a aumentar hacia la parte para lo que es la parte del nudo, ¿no? Yo lo estoy haciendo en lo que es la parte del patrón. Ahora, para aumentar esta parte voy a tomar acá el restante de esta, de este pedazo de tela que me sobró acá, de papel. Y vamos a ubicar, yo voy a ubicar de esta manera aquí lo que es la parte del patrón para así darle el volumen para lo que es la parte del nudo. Esto no se lo voy a hacer adicional, se lo voy a hacer junto. Ubico aquí, en esta parte, y le voy a dar el volumen de la cantidad que deseo. ¿Cuántos centímetros le vamos a dejar para lo que es la parte del nudo? Podemos dejar desde 40 a 50 centímetros, dependiendo la cantidad de tela que tú tengas disponible. Yo le voy a dejar 40 centímetros, recuerda que aquí le puedes aumentar el tamaño que tú deseas. Vamos a hacerlo de esta forma y lo traemos en líneas rectas hasta la partecita de acá, de esta forma. Luego voy a darle otra línea recta, ahí, desde la parte de aquí. Y una vez que ya tenemos esta, vamos a hacerlo de forma redonda, ¿no? Puedes utilizar, en este caso, forma ovalada, puede ser en forma triangular, o de pronto le puedes dejar cuadrado. Eso va a ser el gusto tuyo. Mira que el tamaño del aumento que le vamos a dar para el nudo va a ser de esto, y 40 centímetros le vamos a aumentar, y esta es la parte posterior, 40 centímetros. Ahí estamos. En esta partecita de la parte posterior, la hemos dejado de esta forma, a ese tamaño que nosotros tenemos. Ahora sí, vamos a recortar por aquí, y trabajamos con la parte delantera. Cortamos. Y cortamos por acá. Así nos debe de quedar la parte posterior, de esta forma, cuando lo pasemos directamente a la tela, todo esto va a una sola, una sola pieza. Miren como ya tenemos esta parte del crop top, de esta forma, ¿no? Ahora, continuamos con la parte delantera. Vamos a continuar con la parte delantera, y voy a tomar otro pedazo de papel. Una vez que ya tenemos aquí, yo lo voy a fijar para no tener ningún problema al momento de patronar. Y empezamos a ubicar lo que es la línea de inicio. Vamos a dar por una línea de inicio, de esta forma, y procedemos a dar 21 centímetros de ciza, 36 de la corte imperio, y 45 centímetros de largo detalle. Realizamos estas líneas, y escuadramos por aquí. De igual manera por acá, y de igual manera por acá. Ahí estamos. Luego de esto, vamos a proceder a colocar 24 centímetros de busto. Y cintura, 19 más 3. Vamos a tomar esta clase de regla. Tomamos la parte de la curva así, y luego hacemos la bolsita hacia el lado de acá, de esta manera. Vamos a realizar el ancho de espalda, y vamos a colocar en este ancho de espalda 18. Puede que sí sea una guía, o como puede que no, ¿no? Ahí, lo vamos a colocar. Aunque no existe la necesidad de hacerlo, pero lo vamos a hacer acá. Procedemos y subimos 6 centímetros de esta parte. Miren, desde la línea de la ciza, que hemos colocado 21, 36 de corte imperio, 45 de largo. Aquí, desde la línea de la ciza hacia arriba, yo le voy a marcar 6 centímetros. Esa línea la vamos a ubicar acá. Vamos a dar la separación de la pinza, y en este caso voy a ubicar 8, 9, 9 centímetros. 9 centímetros, y lo llevamos hacia la parte de arriba. Vamos a hacer una línea recta, porque ya acabamos a desaparecer acá, ¿no? Aquí, nosotros ubicamos los 19 más 3, debemos de marcar el 1.5 y 1.5, de igual manera 1.5 y 1.5. Desde esta línea del corte imperio hacia arriba, marcamos 7. Y realizamos la línea que corresponde a esta medida, aquí. Luego vamos a tomar esta que tiene un poquito de curva hacia allá, y luego esta que tiene un poquito de curva hacia acá. Continuamos con la recta que tiene así, y de igual manera por ahí. Así tiene que tener la forma, esta parte delantera. Tomamos desde esta línea de la separación de la pinza hacia acá, y nos damos a 3 centímetros. Ubicamos 3 centímetros aquí, y realizamos una línea. Y esto es para irle dando la forma a la parte del corte que lleva en esa partecita. Desde esta parte, que aquí tenemos 9, vamos a dejarle una distancia de exactamente de 11 centímetros. Entonces, acá yo le voy a aumentar 2, para que en el momento en que salga esto, tenemos una distancia de 11 centímetros, ¿no? En esta parte de aquí. Aquí dejamos una distancia de 2, y formamos lo que es la parte de la sisa. Así. Pueden tomar una regla, o lo pueden hacer a mano alzada. Quitamos por este lado 2 centímetros y 2 centímetros. Aquí sería 4. Pero faltaría 2 centímetros y 2 centímetros. Pero faltaría 1 centímetro. ¿Dónde vamos a quitar ese centímetro? Ese centímetro lo vamos a quitar aquí para darle un mejor acabado al corte de imperio que va justo en esta parte, ¿no? Aquí hay 1 centímetro. Ahí ya nosotros descontamos los centímetros de la diferencia. Para realizar la forma que lleva en la parte delantera, voy a determinar la medida de escote de aquí hacia la parte de abajo. Yo le voy a realizar ahora de 7 centímetros. Esto también va a depender del gusto del cliente. Si no quiere tan escotado, pues bueno, tan escotado no lo vamos a hacer. Y lo llevamos de esta forma. De esa misma manera, vamos a tomar esta partecita hasta acá. Tomamos esta parte hasta la partecita de acá. Entonces, esta es la forma que tiene que tener el patrón delantero. Así como ustedes acaban de observar. En la parte de la sisa, aquí, vamos a quitar 1 centímetro. Y esto también lo vamos a quitar en la parte del patrón. Para saber cuál es la medida exacta que tenemos, vamos a ubicar la medida de aquí a acá y tenemos 15 centímetros. A estos 15 centímetros le vamos a restar 2. Entonces, nos quedaría en 13 centímetros. Voy a colocar aquí, tira, 13 centímetros. Esto se va a sumar con la parte posterior. Se suma con la parte posterior para realizar una sola. Cortamos por acá. De igual manera vamos cortando por aquí. Doblamos por acá para saber hasta dónde va esta parte de la tira. Retiramos todo esto. Yo lo voy a ir retirando así. Y voy retirando esta parte. Esta medida de aquí. Y cortamos. Aquí va saliendo una de las piezas, ¿no? La parte delantera. Esta parte delantera. Vamos a ubicar aquí, vamos a ubicar aquí, ahí. Y esto va a ser la parte que va al lomo de la tela o cerrado. Cuando ya tenemos esto, vamos a ubicar. Y cortamos las piezas de la parte delantera. Seguimos cortando. Ubicamos ahí, vamos cerrando y vamos cortando todo esto. Ya debe de quedarles así lo que es la parte de la pieza. Esto también lo van a desaparecer. A mí se me hace súper fácil hacerlo de así, de esta manera y lo cierro. Así lo quito mejor el centímetro en la parte de la sisa. Ubicamos ahí. Y cerramos. Aquí tenemos la pieza. Esto lo vamos a quitar. Suavizamos esa parte de la línea. Y miren, ahí tenemos la pieza que es delantera y esta que va en la parte de acá. Como vamos a sumar, tanto... Vamos a sumar lo que es la parte de lo que es la tira, la parte delantera, con la parte posterior. Entonces lo sumamos. Aquí tenemos 22 centímetros y la parte delantera que tenemos 13. Entonces saldría exactamente 35 centímetros la parte de la tira. Lo que vamos a hacer en esta parte es cortar una tira al hilo de la tela, así. Y ubicamos los 35 centímetros. Claro está que aquí lo voy a hacer de 38, ya que voy a dejar los centímetros de costura. Cortamos y le voy a dar de 3 centímetros de ancho, de esta forma. En esta parte de lo que es el arandel, vamos a sacarlo tomando en cuenta los centímetros, el 1.5 de costura que he dejado en ambos lados. Lo haré exactamente de 35 centímetros. Esos 35 centímetros, vamos a dividirlo para 6, que es para sacar el radio. Y una vez que ya tenemos esa medida, colocamos la medida del radio acá. Lo vamos a hacer todo en campana. Vamos a doblar un pedazo de tela de papel de esta medida y la vamos a tomar en 4 partes, así. Lo ubicamos y tomamos esa medida en 4 partes. Vamos a dividir los 35 centímetros para 6 y colocamos la medida que nos da en esa parte. Aquí yo voy a colocar para el radio. Ubicamos el radio, hacemos de esta manera. De esta forma. Y voy a proceder a realizar la medida o el ancho de la tira o del arandel, ¿no? Yo lo voy a hacer de 7 centímetros. Ubicamos 7 centímetros y 7 centímetros. Ahí. Luego de esto, vamos a cortar. Y cortamos por aquí. De la misma manera, hacemos acá. Y nos sale lo que es una circular. Cuando ya tenemos esa circular, por un lado, le vamos a dar la forma redondeada. Así. Y esto es lo que nos va a quedar para colocarlo exactamente aquí, para darle esa forma de arandel en circular completa en esa parte de este tamaño de la tira. Ahí ya tenemos esta parte de la tira y esta parte del delantero. Y también tenemos lo de la parte posterior, que es del coro top que estamos diseñando. Espero que ya esto no tenga ninguna duda. De igual me los has de saber en los comentarios. Y de aquí me despido para una próxima. Chao, chao. Chao.